Oh, querido suscriptor, bienvenido a un nuevo vídeo, me pillabas leyendo una obra maestra. En el vídeo de hoy os vengo a traer otro episodio más de la serie de Hell Wanted que tanto amamos aquí en el canal y que estoy intentando terminarla antes de Halloween para poder hacer un directo especial jugando al DLC de este juego, Como muchos sabréis llevo dos episodios, es decir, Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2, por lo que ahora tocaría el tercer juego contra Springtrap. Y me han dicho por comentarios que es algo difícil, al menos más que los dos anteriores, así que ya veremos qué tal está. Y recordad que por ahora no llevo ni una sola muerte en lo que llevo de todo este juego, es decir, no me han metido ni un solo jumpscare, o sea que vamos a ver si podemos mantener esta racha. Pero antes de comenzar, quiero comentaros que ya tengo seleccionados los horarios en los que estaré en directo como especial de Halloween, así que os lo dejaré en la descripción y aquí en pantalla una imagen en la que podéis ver en cada país cuando se hace el directo. El día sería 28 de octubre, es decir, sábado, y si no aparece vuestro país podéis buscar 1900CEST y el nombre de vuestro país para que os salga el momento exacto en el que haré directo. Así que nada, esto sería todo lo que quiero decir, os dejaré por la descripción y en una etiqueta por alguna esquina de este vídeo. La lista de reproducción de la serie completa, muchas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal, y ahora sí, comencemos con el vídeo. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a todos los miembros del canal. Y si tú también quieres que te salude al principio de cada vídeo, además de estar en la descripción de todos los vídeos, tener insignias del canal y jugar conmigo en directo, además de muchas otras recompensas, puedes unirte haciendo clic en el botón de unirme al lado de suscribirse si es que puedes permitírtelo económicamente y me quieres apoyar de esta manera. Ahora sí, comencemos. Desgraciadamente me acabo de dar cuenta que la primera noche la grabé sin sonido del micrófono, por lo que pues no vais a tener esa noche, la verdad, muy patético, lo siento. Pero bueno, os dejo con el resto de noches. Por favor, que esto no haya pasado nada. ¡Otra vez! ¡Qué pesado, hijo! ¿Puedes venir aquí, por favor? Vale, se está yendo, ¿no? Vale, sí. Lo guay de Hellwanted en general es que, claro, los cinematrónicos tienen por primera vez animaciones. Mira, ahí está. Ok. ¿Qué hora es? Las 5 de Mena, llegamos de sobra. Espero que se me haya estado escuchando porque tiene un problema con el micro. Ahí estás, ¿no? Te voy a llamar aquí, ¿vale? Si no te importa. Para que retrocedas un poco. Otra vez. ¡No! ¿Dónde estás ahora? No me hayas que estarche aquí. ¡Ah! ¡Dios mío! Vale, menos mal. Que estaba ahí Foxy. Balloon Boy me lo complica todo muchísimo, lo tengo que decir. ¡Regalito! ¿Qué será, qué será, qué será? ¡El chips! Referenciando a el animatrónico, el chip. Noche 3. Aquí la tenemos. Quiero ver esto. Sigo sin saber para qué sirve. Porque lo activo y literalmente no pasa nada. Así que, pues nada, vamos a la noche 3. Estamos aquí de nuevo. Vale, ya te has movido. No te muevas tanto. Por favor, ves hacia atrás. Vale, se está yendo, se está volviendo aquí. Vale, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Calle ese señor del teléfono, por favor. No, quiero arreglar este en la cámara. Ya está, cagué. ¡Cállate ya! No, vuelve, 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 vuelve. Está Freddy ahí, lo acabo de ver, pasando. Por favor, Freddy, no me hagas nada. ¿Dónde está Springtrap? Springtrap. Vale, estás aquí. Vuelve aquí, vuelve aquí. Lo tengo controlado, menos mal. ¡No! ¡No! ¡Oh, está súper complicado esto! ¡No! Viene por aquí, por los conductos. ¿Dónde estás? Cierra, 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 cierra. ¿Pasa o no pasa? Dime que no puedes pasar. Vale, estás aquí. ¡Opa! Casi me da el jumpscare. ¡Los Phantom! En FNAF 3 los puedes subestimar un poco. Pero en el FNAF 3 original. Pero en este FNAF 3 no lo subestimes tanto porque, bueno, pueden pasar cositas. Vale, horror de vídeo, venga. Qué bien, justo lo que quería. Voy a tomar un buen zumito. Vale, sigue aquí, me gusta. No me acordaba yo de que Mangle existía. ¿Dónde te has ido? Vale, vuelve aquí, por favor. ¡Mierda! ¿Qué he hecho? He movido a Springtrap ahí. Vale, no, no funciona, ¿no? No va a volver. Son las 3 AM solamente, no me lo puedo creer. Creo que es de qué, de qué, de qué, de qué, de qué. De ventilación. Vamos a llamarlo aquí. Vale, hemos cambiado de cámara antes de que Mangle me de Metal Jumpscare. Nada más que cambiar de cámara aquí, si no lo haces con las teclas así, si lo haces así es más difícil. 4 AM. Toma, Freddy. Vuelve aquí. Eso sí, están muy raros los Phantom en este... En Hell Wanted. Están raros, raros. Se ven muy raros. Más brillosos que en FNAF 3 original. ¡No! ¡Vuelve! ¡No! Vuelve otra vez aquí, por favor. Sigue Foxy, qué pesado. Uf, cómo odia a Balloon Boy, ¿eh? ¡Regalito, regalito, regalito! ¡Qué guapo! Es otro juguetito de FNAF 4, ya llevamos dos. No me lo puedo comer. Vaya, qué pena. Tercera noche. Vamos a por ello. No, cuarta noche. ¿Sí? Creo que sí, es cuarta noche. La más difícil. No es tan difícil como me habían dicho. Yo creo que sería más difícil, pero aún así está difícil, ¿eh? Vuelve aquí, por favor. Pero creo que se me va a complicar. ¡Cállate! Bajo el sonido porque es que no me interesa nada lo que me diga este hombre. Vuelve aquí, vuelve aquí, vuelve aquí, por favor. Por favor. Vale, ahí está. Vale, vamos a llamar a Springtrap, que se ha movido la cámara 9. Vamos a llamarle otra vez. ¡Cállate ya, hombre del teléfono! ¡Te lo pido, por favor! Vale, la clave sería que no entrase por ese conducto. Pero eso como que va a estar difícil. Tenemos ya a Foxy ahí mirándonos. Así que... Vale, por favor no entres por este conducto. Es lo único que te pido. Creo que está la cámara 9 de nuevo, entonces... ¡Están todos los phantoms aquí! Están todos. ¿Dónde estás? Vale, estás aquí. ¡Qué susto me has dado! No te vayas. Siempre está Balloon Boy, ¿eh? Vuelve Springtrap conmigo, por favor. Yo te quiero mucho. Está volviendo. Muchas gracias. Eres el mejor. Y Foxy sigue ahí. Dios mío, no me mires así, Foxy. Error de vídeo. Pero no veo nada. Voy a realizar todo y ya está. Por favor, vuelve aquí, vuelve aquí. Vale, ¿dónde está? Está aquí. ¡No! ¿Vuelves aquí? ¿A dónde te has ido? ¡Dios mío, qué sufrimiento! Vuelve otra vez. ¡Ah, no! Estás aquí. Te cierro la puerta. No puedes pasar. No puedes pasar. No deberías poder pasar. Vale, se queda ahí quieto. Y vuelves aquí otra vez. No. ¡Epa! Casi Balloon. ¿Sigues mirándome, Foxy? Vale, no. ¿Por qué está todo tan oscuro cada vez que se va Foxy? Ya se ha metido otra vez en la ventilación. Cierra, 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 cierra. ¿Ha cerrado ya? Sí. Vale. Bueno, eso sigue cerrado. Da igual a dónde se vaya Springtrap. Sigue siempre cerrado el conducto. O sea que si vuelve a entrar por ahí, pues... Yo creo que la tenemos, ¿eh? Yo creo que nos la hacemos la noche. Es la clave de FNAF 3. Básicamente, mantenerla al principio. Pero bueno. Hola, compañero. ¡Eh! ¿Hemos tenido récord? ¿Me han metido un Jumpscare en todo lo que llevo de juego? Creo que no. No me han metido ni un solo Jumpscare. Bueno, los Phantom no cuentan. O sí que cuentan. No veo nada. Creo que ahora me va a poder matar. ¡Me cago en la madre que te parió! ¡Qué cabrón! Si no gano ahora, no sé cuándo voy a ganar. Porque ya me han metido 70 Jumpscare. ¡Vale! 6 AM. No he muerto ni una sola vez, ¿eh? Porque los Jumpscare de los Phantom no te matan. Entonces, en teoría no he muerto ni en FNAF 1, ni en FNAF 2, ni en FNAF 3. ¡Bien! ¿Qué son estos? Bolitas de carne. Bueno, mordisquitos de carne. Meat bites. Supongo que son como mini albondiguitas. No sé. Está un poco raro. Volvamos ahora sí al menú. Vale. Entonces ya hemos terminado. Creía que iba a ser más difícil. Creo que me costó más FNAF 2, pero aún así me ha gustado mucho. Llevamos racha de cero muertes. No he muerto ni una sola vez. En FNAF 2 creo que no he muerto. En FNAF 1 definitivamente no. Pues nada. Lo terminaríamos. Para el siguiente día de Salas Oscuras, este ya sé que se complica. Porque me acuerdo que el nivel de las Baby Plus o como se llamasen, me costó muchísimo la primera vez que lo jugué. Y creo que me va a costar mucho ahora también. Así que nada. Vamos a ver qué tal en el próximo episodio. Creo que el de Salas Oscuras es muy interesante. El de piensas y mantenimiento no están bien. Pero me parece que el de Salas Oscuras y el de Ventilación, además de Curse of Dreadbear, son de los más chulos. Así que nada. Esto creo que sería todo. Espero que os haya gustado muchísimo este tercer episodio de la serie de Hell Wanted. Y si no habéis visto el último episodio de la serie de FNAF Simulator, que estoy llevando las dos series al mismo tiempo. Estoy haciendo un capítulo un día, un capítulo otro día. Entonces pues os dejaré todo en la descripción y al final del vídeo. Y nada, muchas gracias por el apoyo del canal últimamente. Hemos llegado ya a 13.000. Vamos a llegar dentro de poco a 14.000. Es una locura. Muchas gracias, muchos besitos para todos. Y os dejo, bueno ya lo habré dicho en la intro, pero os dejaré en la descripción los horarios para cuando haga el directo pasándome este DLC de aquí. El de Curse of Dreadbear. Así que ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.